Atenotecias. Hoy lunes se realizó la inauguración oficial de la pileta climatizada del predio UNL-ATE. Jorge Hoffman, Secretario General de ATE, expresó. Potenciamos con esto muchísimo, muchísimo lo que es la actividad del predio. Y bueno, es un paso adelante más para sumarle valor a este hermoso espacio que tiene la ciudad de Santa Fe. Seguramente vamos a seguir sumando inversiones, actividades para brindarle más servicio a la comunidad universitaria y ATE. Yo digo que es parte de nuestra vida, de la vida de ambas instituciones, además del rol específico que le cabe en el terreno de la sociedad. Procurar mejorar la calidad de vida de nuestras respectivas comunidades. De eso se trata. La idea de la pileta cubierta surgió hace ya como dos años y medio o tres. Y es una manera de potenciar todo el año las capacidades de este predio. Y que el invierno, más allá que es corto en Santa Fe, no afecte las actividades que normalmente recreativas y deportivas que se desarrollan aquí en la pileta. Así que muy contentos y muy satisfechos. Durante todo el mes de julio, ATE ofrece a sus afiliados de toda la provincia una promo a precio increíble en el hotel UNLAT en la ciudad de Santa Fe. 500 pesos para dos personas, con desayuno y cena incluida. Inmejorable financiación de seis cuotas sin interés. Acceso gratuito a las actividades en el Cine Auditorio, ATE Casa España y el predio UNL-ATE. Ubicado en la zona de mayor belleza de la ciudad. Es la conjunción perfecta entre calidez, calidad y confort. Desde el Centro de Jubilados de ATE estamos invitando a todos los afiliados y no afiliados que tengan PAMI para que vengan. Hay idiomas los cuales han empezado hoy, pero toda la semana pueden inscribirse. Hay distintos niveles en italiano, inglés, francés y portugués. Además, está computación a dos niveles, el nivel inicial o el nivel superior. De acuerdo a los horarios, pueden pasar al Centro de Jubilados e inscribirse. Y ahí le vamos a decir, de acuerdo al nivel de enseñanza que ustedes quieran, qué horarios pueden concurrir. ATE Noticias ATE Noticias ATE Noticias ATE Noticias ATE Noticias